El llamado va dirigido para los padres de familia para que verifiquen y mantengan al día el esquema de vacunación en la población infantil, como una de las medidas de protección más efectivas contra distintas enfermedades. Los expertos recordaron que los menores son más propensos a diversas enfermedades, porque no suelen lavarse las manos de forma regular, y tienden a compartir utensilios y objetos personales, prácticas comunes en ambientes como escuelas o guarderías, donde el incremento en el contacto con otros menores y adultos eleva el riesgo de contagio. Los refuerzos de las dosis durante el regreso a clases controlan la aparición de enfermedades tales como el sarampión, rubiola y paperas, y ayudan en la prevención contra la diphtheria y el tétano. La aplicación de estas dosis está indicada para los niños de 4, 7 y 10 años respectivamente. Las niñas de 10 años que ingresan a cuarto grado deben recibir la dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano. Esta se aplica por primera vez a los 10 años, y la segunda dosis 6 meses después de la primera. Tenemos que prestar un poquito de atención a los niños menores de un año. En los últimos años ha sido como el común denominador que tengamos niños menores de un año con coberturas bajas, o sea, quiere decir que son los chiquitos de 2, 4 y 6 meses, nos ha costado un poquito captarlos, como que a los papás se les olvida, hemos dejado un poquito de lado este tema de la vacunación, se nos olvida la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos, ¿verdad?, como padres encargados, y entonces nos cuesta bastante poder tener coberturas altas, poder vacunar a los chiquitos en tiempo y hora, ¿verdad? Los chiquitos de un año a dos años, eso es una cobertura que va muy bien, las de año y tres meses, esos niñitos sí los hemos llevado más como ahí al hilo. En la actualidad, el país cuenta con uno de los calendarios de inmunización más completos de la región, con un total de 8 vacunas gratuitas y disponibles en el esquema básico de vacunación, que protegen contra 12 distintas enfermedades. Gracias. 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 Gracias.